Y ahora sí, nosotros vamos a dar pase a nuestro bloque a punto de sabor. Y en nuestro bloque a punto de sabor, en esta ocasión, nos está acompañando también con una riquísima receta nuestro chef Oscar. Así que vamos a darle la bienvenida. Chef, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Bessy. Vamos a preparar hoy un plato que es un adobo arequipeño. El adobo arequipeño es un plato típico de arequipa, ¿no? En este caso, pues, hay varios tipos de adobos, ¿no? Adobo de ternera, hay adobo de pollo, todos esos platitos. Entonces, en esta ocasión vamos a preparar, ya hemos hecho el mise en place, que ya estamos ya todos los ingredientes ya ordenados para poder elaborar este plato. Claro que sí. Entonces vamos a pasar con los ingredientes. Que puedan aparecer también los ingredientes en la pantalla para poder leerlos. Si usted también tome nota de esa manera, usted también va a replicar esta riquísima receta en su casita. Para el adobo de chancho arequipeño necesitamos 200 gramos de chancho, 2 cebollas rojas, 100 gramos de ají colorado molido, media cucharadita de ajo molido, 50 mililitros de vinagre blanco, pimienta y comino una pizca, 50 gramos de maní molido tostado, 20 gramos de pan molido, pimienta, un tallo de apio, un tomate, una unidad de pimentón rojo, un vaso de chicha de jora, una unidad de camote, una rodaja de rocoto, 50 mililitros de aceite y 50 mililitros de fondo de chancho. Ahí están entonces todos los ingredientes. Usted tome nota, tómele una fotito también con su celular para que pueda tener todos los ingredientes y nosotros también podamos replicar esa recetita en casita. Continuamos Chef Oscar entonces. Bueno, en esta ocasión vamos a elaborar y explicarle cómo es la preparación de este plato. En primer lugar tenemos acá el cárnico que es de cerdo, lo hemos macerado un día para otro con chicha de jora, le vamos a echar ajos, pimienta, comino y eso es lo que hemos dejado hasta el día. O sea, ayer nosotros le vamos a hacer al chanchito que tenemos acá ya listo y luego tenemos acá el fondo que vamos a utilizar también. Entonces acá tenemos el apio, vamos a empezar a elaborar. Ya primeramente vamos a hacer el adrezo, ¿no? Ya tenemos acá, vamos a prender la cocina. Ahí está entonces. Prendemos nuestra hornilla. Exactamente, la hornilla para que haga el juego y luego le vamos a agregar nuestro aceite que tenemos acá. Listo, un chorro de aceite que está en la receta y luego vamos a agregarle nuestro ajos que tenemos acá. Claro que sí, para que tenga todo el sabor. Ese es importante el ajo porque usted sabe el ajo es lo más importante en la comida, ¿no? Claro, para que le dé un sabor riquísimo. Exactamente. Entonces le vamos a agregar ahora pimienta que tenemos acá. Ok, entonces vamos a dorar esto y luego mientras se va dorando vamos a picar. Acá tenemos los tallos de apio. Vamos a picar. De esta forma. Y luego le vamos a incorporar en la licuadora. Y luego tenemos acá el tomate también que ya está limpio. También vamos a licuarlas. Lo vamos a agregar también. Y luego acá tenemos el pimentón. Que también lo vamos a agregar. Y luego vamos a agregar nuestra cebolla también. Media cebollita. Esto para qué? Para la salsa. Entonces, acá le vamos a agregar. Tenemos un poco de fondo del chancho. Vamos a licuarla, ¿no? Es importante el fondito para que tenga sabor nuestro adobo. Y luego le vamos a agregar el ají colorado. Listo. Lo vamos dorando. De esta forma. Con calma y paciencia, entonces. Exactamente. Entonces, ya. Vamos a. Ya está. Ya le hemos agregado el caldo y luego vamos a licuar a esto, ¿no? Muy bien. Vamos a estar esperando entonces que se vaya licuando también la mezcla. Acá ya está listo el adrezo, que ya está preparado. Ya estamos viendo. Le vamos a agregar. Esta, todos los ingredientes que hemos licuado, le vamos a agregar acá. Y vamos a seguir sufriendo, ¿no? Vamos a sufrir más para que agarre el punto de la cocción de todas las verduritas que le hemos empleado en esta salsa. Luego, mientras va cocinándose, vamos a picar de esta forma nuestra cebollita. Este corte se llama corte juliana, pero en grueso, ¿no? O también se puede llamar este, un corte es como para lomo saltado, por decir, ¿no? Claro. Entonces, de esta forma. Mientras estábamos realizando también la preparación, coméntenos, Chef, por favor, los distintos platos que nosotros podemos pedir. Ahora ustedes están realizando todo lo que es el servicio de catering, también tienen open bar, tienen distintos servicios que podemos pedir. Entonces, ¿cuáles son los platos que nos están ofreciendo? Bueno, nosotros estamos ofreciendo a base de cuye, de cerdo, de pollo, también de arroz con pato también, que hay algunos clientes que nos piden. Entonces, eso es lo que estamos preparando ahora, el chicharrón colorado, que es también típico, ¿no? Y algunas truchas, como les comentaba la semana pasada, que es una trucha, pues, para preparar en variedad, ¿no? En todo tipo de variedad. Ustedes, acá en nuestro querido Huancayo, pues, tenemos en el valle mucha cantidad de trucha, ¿no? Entonces, hay que saber preparar en varios platos para poder preparar los variados, ¿no? Claro que sí. Y acá también, para poder variar, es un adobo de chancho arequipeño, que de ahí también seguramente nos puede enseñar, o puede variar, por ejemplo, un pastel de papa con un riquísimo rocoto arequipeño. También puede ser una opción distinta, ¿no? Exactamente. Para variar con los comensales. Claro, la próxima ya vamos a preparar eso, espero también las veces, espero que se pongan a pila para que puedan sorprender a sus esposos, ¿no? Porque a veces, como dice, que por el estómago creo que hay que conquistar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque la comida, pues, no es, pues, hay que tener buena sazón y hay que cocinar con alegría, porque a veces cuando cocinas renegando, se la comió un poco mal. Entonces, hay que cocinar con bastante cariño, con bastante amor, creo, nuestra comida también, para que pueda salir bien. Entonces, acá tenemos ya la cebollita que sigue ya, vamos a seguir sufriendo nuestro adrecito y luego vamos a retirando esto, vamos a... Ahí está, vamos entonces con limpieza y con orden también en la cocina, recordar, siempre la limpieza y el orden. Siempre la cocina tiene que ser orden y limpieza, eso es importante, porque a veces no sabemos qué vamos a preparar. Si nosotros nos preparamos, o sea, por ejemplo, ¿qué vamos a poner un estofado? ¿Qué necesitamos, no? Preparamos la albergita, tenemos ya picadito nuestra cebollita, todas esas cositas bien listas. Entonces, agarranla hoy, entonces ya tiene la facilidad de preparar también, ¿no? Y es más fácil, porque a veces, pues, no nos alistamos bien las cosas para poder preparar, entonces estamos, nos bloqueamos, ¿no? No sabemos qué vamos a echar el adrezo y a veces el ajo, pues, se nos gana porque rapito empieza a quemarse, ¿no? Y es importante. Claro que sí. Sí, porque en todo adrezo, legalmente, yo les voy a dar un tip de que la cebolla primero hay que cocinarlas, porque tiene bastante líquido. Entonces, una vez que, porque hay llamadas de casa también que preparan, pues, primero le echan el ajo, la cebolla, entonces, no está bien eso, porque el ajo tiene la propiedad de cocinarse muy rápido, darse rápido. En cambio, la cebolla tiene que ser un color caramelo para que le salga rico, ese es el secreto, para que pueda, este, la sazón que no se sienta mucho, ¿no? La cebolla también tiene que perderse, ¿no? En este caso, ahorita lo hemos licuado, entonces, mira, ve cómo está ya agarrando punto, porque si yo lo he hecho, por ejemplo, la, el, ahorita la carne, todo eso, entonces ya no está bien, entonces ya se siente el sabor a medio frío, ¿no? Primero tenemos que cocinar bien el aderezo, entonces. Exactamente, sí, eso es lo que es importante, ¿no? Porque a veces la cocina es un arte, como lo vuelvo a repetir, hay que tener un poco de paciencia, que la cocina es una infinidad de verdad, de platos, de acá que tenemos, pues, en nuestro huancayo, en nuestro valle, hay muchas cosas que explotar, ¿no? Tenemos la oca, tenemos la machua, tenemos todo, ¿no? Porque eso hay que explayarlo, o sea, nuestro querido huancayo, más que nada, pues, tener la buena atención a los clientes, hay que complacerlo, es importante eso, ¿no? Esa es la higiene, más que nada, la limpieza. De todas maneras. Eso creo que nos garantiza para poder seguir atiendiendo a nuestros clientes, ¿ya? Bueno, en este caso ya está ya, mira, ven, lo voy a enseñar esto, mira, ya está listo ya. Ahí está, que enfoque la cámara, que enfoque la cámara. Y luego le vamos a agregar, acá tenemos la cebollita, ya que hemos picado, lo vamos a agregar, ¿no? Entonces, le vamos a agregar la cebollita, ya está previamente lavada. Usted sabe de que la televisión rápido pasa la hora, entonces hay que tener un poco más rápido, ¿no? Entonces, ya estamos ya, hay que dorar un poquito esto, un poquito hay que dorarlo también. Y luego, le vamos a agregar el cárnico, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, le vamos a agregar el cárnico. Ahí está el chanchito. Y con qué acompañaríamos, o con qué vamos a acompañar, jefe, en esta ocasión, este chancho. Mira, en primer lugar, acá, en Arequipa, por ejemplo, lo suelen comer con un pancito que es, pues, rústico, ¿no? Claro. Y el adobo es jugoso, no es, pues, seco, ¿no? Entonces, ese es el típico. En cambio, acá en Huancayo, usted sabe de que comemos el arroz, la papita. Entonces, estamos acostumbrados a comer en ese aspecto, ¿no? Sí. Entonces, el plato, como dice, pues, original es comer, es como una sopa y comerlo con el pan. Y eso es lo más típico, ¿no? Y como le digo, podrían preparar no solamente este adobo de cerdo, sino también pueden hacer con pollo, pueden hacer este con, que estamos preparando desde el cerdo, y también puede ser un adobito de ternera, ¿no? Hay personas que no les gusta, por ejemplo, la carne de res, pueden reemplazarlo con el pollo, también pueden reemplazarlo con el chancho, alguna persona que puedan delinear con ese plato. Bueno, acá de repente también no conocemos mucho la pimienta chapa. Esta pimienta chapa es de la pimienta, ¿no? Que es un ingrediente único, exclusivamente esto da el buen sabor para poder preparar nuestro adobo. Ah, muy bien, ahí anote, anote el tip, anote el tip, entonces. Este es el grano, muy fuerte también, hay que echarle, porque lo voy a incorporar, dos granitos de, ¿cómo se llama? De pimienta chapa. Pimienta. ¿Ya? Ya está ya nuestro, y luego vamos a agregarlo a nuestro fondo que tenemos acá. Ya está ya todo. Le adicionamos entonces el fondo de chancho. Exactamente. Entonces ya lo vamos a dejar cocinar. Y acá le vamos a agregar un poquito de chicha de jora, ¿ya? Chicha de jora. Y eso también para que le dé el sabor, ¿verdad? Sí, exactamente, la chicha de jora acá, tú sabes, pues en la ciudad de Huancayo, bastante chicha de jora que preparan, ¿no? Muy rico, muy agradable. Mayormente se utiliza no solamente para la comida, también para poder beber. Claro. Uy, ahí ya va agarrando un olor riquísimo, chef. Exactamente, ya se siente el sabor, ¿ya? Entonces vamos a retirar esto. ¿Cuál es el número telefónico para hacer los pedidos, para consultar, para realizar nuestra cotización? Bueno, este, llamar al teléfono 964-772-30. Lo esperamos con mucho gusto, cualquier compromiso, cualquier evento, para que pueda realizar con toda garantía. Ahora, por ejemplo, si usted quiere un matrimonio, quiere, por ejemplo, para, eligen un plato, entonces usted puede degustar, elegir cuál de los platos usted pueda hacer para el matrimonio, que pueden servir a los invitados, ¿no? Claro, ahí también, no sé, ya le brinda la asesoría. Exactamente, ya, eso es lo que... Ahí también le va a brindar, entonces, la asesoría para que la persona, pues, pueda tener la mejor comida para esa ocasión especial. Sea un bautizo, un cumpleaños, un matrimonio, las promociones también, pues ya se vienen las promociones también. Exactamente, por ejemplo, ahora para las mamitas, que es, pues, no hay día de la madre, hay que hacerle un desayunito, llevarle a la camita, por ejemplo, ¿no? Ese es, ese es muy importante, si uno lo quiere a una madre, madre es una, ¿no? Entonces, por el día de la madre, pues, hay que sorprender a nuestra madre también, porque, para poder, pues, este, que ellas se alegran, que estén contentas, ¿no? Y eso es una sorpresa, qué sé yo, pero siempre, nosotros preparamos también desayunos así a casa, en la mañana, qué sé yo, esa cosita estamos preparando. Claro que sí, siempre, siempre, hay que buscar locación para sorprender a la mami, de todas maneras. Exactamente. Entonces, ahora estamos esperando a que continúe la cocción, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a... Chá, Foscar, puede ser que este plato de adobo, en realidad, en Arequipa, se come más en la mañana, ¿verdad? Sí, este plato es en la mañana. En la mañana, así como un buen desayuno. Y es más, claro, cuando uno trabaja, por ejemplo, ¿no? Un trabajo fuerte, entonces, después, un plato muy nutritivo, y es un plato, pues, este, suficiente, ¿no? Claro, ahí para que sostenga el estómago toda la mañana, también, todo el día, todo el día, sin ningún problema. Entonces, ahora, por ejemplo, para poder, este, ya tenemos acá, vamos a agregarle el maní, que tenemos acá. Listo. Muy bien. Vamos a echar el maní, que lo vamos... ¿Para qué? Para que le dé sabor. Y, además, que también hay distintos platos. Con Chef Oscar, nosotros podemos tener, por ejemplo, un rico cuy, podemos tener este adobo de chancho, podemos tener la trucha, podemos tener distintos platos. Los enrollados de pollo, que es bastante clásico, también, pero, ¿por qué no? Podríamos variar, también, con un enrollado de pavita, también, pues, me han comentado, que el chavo Oscar también sabe mucho de platos europeos, platos italianos. Quizás, por ahí, también, podemos variar un poquito. Así que, siempre se puede variar, podemos dar una distinta opción a nuestros comensales, a nuestros invitados, también. Así que, podemos consultar, podemos cotizar los distintos precios, los distintos platos, también. Y, si no, pues, también, con confianza. Le decimos a nuestro Chef Oscar, mi presupuesto es esto, ¿qué podemos hacer que sea riquísimo? Y, ahí, también, se están acomodando. Exactamente. Claro, todo, siempre, o sea, según el presupuesto. Esa cosita siempre es bueno, ¿no? Conversarlo, para poder atenderlo con mucho gusto, ¿no? Claro. Como usted dice, hay muchos platos, por ejemplo, a base de otros platos internacionales, que el lomo fino, por ejemplo, en toda su variedad también hay. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, hay, este, el avestruz, ¿no? Entonces, a veces, no sabemos comer el avestruz. El avestruz también hay que preparar de distintas maneras para poder preparar, ¿no? Y, eso es importante. La cocina es, como dice, pues, hay que estar siempre actualizándose, siempre hay que estar viendo los platos, analizando. Hay que estar, pues, este, también muchas, muchos platos para sacar acá, muchos. Pero solamente hay que tener bastante, como digo, voluntad, investigar los platos, todas esas cosas, también. Claro que sí. Chef, ¿cómo vamos? ¿Ya está para salir? Sí, ya estamos ya. A ver, que nos gane el tiempo también. Exactamente, ahorita, por eso las teles, rapidito, pasa el tiempo. Te meto. ¡Óscar! ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¡Óscar Canchanya! Por supuesto, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿En vivo? Bien. Ahí está. Óscar, yo quiero ratificar que cada vez que he ido a los lugares donde usted ha expuesto sus potajes, es lo mejor. Muchísimas gracias, sí, siempre usted, ha sido un cliente, pues, prácticamente, pues, fiel. Exacto, lo has estado. Saborcito Banca siempre ha estado con usted. Exacto. Exacto, sí, pues, estamos para atender. Y me acerco aquí, este, pidiéndole, discúlpame, por favor, Dominic, la interrupción, pero cuando algo es de calidad, yo tengo que certificar. Exactamente. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Boris, Boris, voy a aprovechar. Yo aprendo, ah, Dominic, yo aprendo, por favor, sigue. Boris, voy a aprovechar que estás acá presente, o bueno, que estás en la cocina. Realizamos mi invitación para mañana, Boris. Mañana, ¿qué evento tienes, hermano? Mañana, este, vamos a preparar, pues, vamos a preparar un plato, este, un conejo con miel y mostaza, ¿no? Es un plato prácticamente muy agradable, muy rico, y eso, pues, a veces pide el cliente. ¿Dominic, ha comido tus platos? Todavía, tiene que preparar. Por eso mismo, yo me acerco, porque forma natural, Dominic, no me he invitado, he irrumpido en su programa, pero porque conozco la caridad de nuestro amigo aquí, y lo recomiendo. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde estás ahora? Ahora estamos acá. ¿Dónde estás arriba? Exactamente, lo hemos perdido mucho tiempo. Estamos acá en, este, en... ¿Siglo XX, me dicen? No, no, acá estamos en pasaje 17 de septiembre, Manzana N, el Lote 4B. Está entre Incarripa y los Manzanos. Para el riego. Exactamente. Exacto. Ahí estamos, ahí estamos, sí. Ahí está, muy bien, hermano. Sigue, por favor, yo soy amante de ellos, soy amante de la comida. Por supuesto. Ahí está. Bueno, no, no se preocupe. Conozco, pues, la caridad. Yo vivo en, este, en San Carlos, y hace unos años, este, nuestro gran amigo acá, tenía su restaurante en Centenario. Exactamente, Saborcito Huanca. Exacto. Sí, sí, sí. Hay caso, señora. Y yo iba siempre a disfrutar nada. Ahí está. Ahí está. El rico chicharrón que come usted. Chicharrón. A invitar los distintos platos. No se preocupe. Puede estar en primera fila en Dolores del Lirio también. Pues, ¿en qué café? Mira, interrumpo, interrumpo, interrumpo. Esperamos un... Ya viene Leo Dan. Ah, a ver, Percy, mientras van haciendo el emplatado. En los cinco minutos viene Leo Dan, de Yo Soy, aquí a Huancayo, al programa. Y también viene, este, el mejor imitador de los iracundos de Uruguay y también de los morunos. ¿Qué te parece? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Estaremos ahí. Nos esperamos. Ahí está. Estaremos ahí, estaríamos ahí. Aprovechamos. Feliz Día del Trabajador, Boris, entonces. Feliz Día del Trabajador. Adelantado, adelantado. Muchísimas gracias. Bueno, en este ya hemos culminado nuestra preparación de nuestro adobo. Ya estamos, ya está listo. ¿Ve? Es un tiempo ya cuando la preparación. Ya está listo el cárnico también ya está. Vamos a presentarlo. Nuestro camote. Ya tenemos la lechuguita que es la decoración. Muy bien. Bueno, acá le vamos a agregar el camote como acompañamiento. Y luego le vamos a agregar nuestro cárnico que es el adobo, de esta forma, jugosito. Muy claro que sí, eso ha soltado un olor riquísimo, Bessy, riquísimo. Pero sí, sí, doy fe, la semana pasada que nos estuvieron visitando y prepararon la trucha. ¿Fue trucha en salsa blanca? En salsa de champiñones que era. Ah, trucha en salsa de champiñones, la verdad que estaba bastante rica. La salsa estaba bastante rica también, así que ahí sí, poco a poco vamos a ir probando, poco a poco. Ya vamos a llegar al Cuy para decirle Bessy si verdaderamente es el Cuy más rico, porque hace tiempo ando buscando un rico Cuy. Ah, ya muy bien, cuídate en toda su variedad. Ya vamos a llegar, vamos a llegar al Cuy. Exactamente. Ahí ya está entonces el emplatado, la receta también ha sido bastante fácil, bastante rápida, así que nosotros también podemos replicar en casita esta riquísima receta. Así es, señorita. Entonces ya estamos culminando ya nuestra preparación del adobo. Muy bien. Jack, por favor, realice la invitación para que las personas puedan contactarse con usted también. Así es, señorita. Por favor, estamos para atenderlo gustosamente al número de celular, 964-77-1230. Estamos para poder atenderlo gustosamente. Bueno, acá en este vamos a decorarlo con nuestro rocotito, que es algo típico, ¿no? Muy bien. Bueno, ya hemos culminado la preparación de nuestro plato. Este es el plato del adobo ariquipeño. Bueno, ahí está, bastante rico. Chef Oscar, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Entonces, ahí está apareciendo en pantalla, que aparezca una vez más en pantalla, también el número telefónico, para que ustedes se puedan comunicar, 964-771-230, 964-771-230. Ya saben, para todo compromiso. También pueden solicitar las cotizaciones, recordarles que es a Borcito Huanca. También pueden acercarse para que puedan tener la mayor confianza. En pasaje 17 de septiembre, Manzana N, lote 4. Chef Oscar, muchas gracias. El tiempo nos quedó corto. Nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias. Un saludito especial para el Chef Nelson, que también siempre está, pues, acá en el canal visitándonos. Y también le deseo, pues, a todos los trabajadores un feliz día y un abrazo fuerte. Que lo pasen bonito a la de toda su familia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, Chef Oscar nos estuvo acompañando en nuestro bloque A Punto de Sabor.